Mi amor, mi cosa es tan rica conmigo Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy con densidad De que tú no puedes y aunque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor a dormir Solo rindón Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor, te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes y aunque intentes Volviendo a ti, cuéntame de tu vida Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor a dormir Solo rindón Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Mi amor, mi 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 amor Mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Gracias.